Bueno, empezamos la comida. Estamos todos aquí. Al menos esta vez no estás en bolas. Aquí está el cumpleañero. No habíamos dicho todo cerveza. Yo le dejo la comida, lo que queráis. Antes y después, cerveza. A ver, no es por criticar. Es un comentario así curioso. Pero os da vergüenza que un colega os grabe con el móvil y luego tenéis un montón de fotos en plan super drogaos y super putas en el Facebook. Super putas. En el Facebook. De ir super mamados, de ir super metidos de todo. Sin el Facebook. Estamos con John C. En las mañanas de la 1. Sin el Facebook. Tenemos una pregunta, John. ¿Qué has hecho con la amiga, tío? Lo tengo aquí. Cuéntanos, ¿qué pasa con la amiga? ¿Cuál es el secreto de la amiga? El secreto de la amiga es que te lo dan de pequeño a las mujeres en el club para que desquezcan las tetas. Y por eso no me la pongo. ¿Pero quién ahí dices eso? Bueno. Es carne podrida. Sí, yo te vas a escribir. ¿Qué pasa? Yo estoy documentándolo todo. Has seguido. Todo. Está preparando grabaciones para el juicio. El juicio final, chau. Así es. Te voy a... ¿Que tú no sales? ¿Pero me pones nervioso? Sí, te voy a nervioso. Yo quiero comer. Tranquilo. Ahí viene. Te lo va a hacer un make. Esto es de la salsa que nos han tenido con las tetas. Tiene sabor picante. Yo soy peredicto de la supersalsa. No, está bien. No pica la mierda. ¿No te vas? Está bien. No pica. Nos han sacado las tetas. Y ha gustado picante, pero no. Bueno, vamos a ver. Peredicto de la comida. Ir contándone. ¿Qué te ha parecido la comida? Bien. ¿A quién le hicimos el...? ¿Bien? Muy bien. John, ¿qué te parece la comida? A un colega que vino del pueblo de Ewey. Me traen una hamburguesa. ¿No es crema de kiwi? ¿Qué es esta crema de kiwi? Tú come, come. ¿Qué te ha parecido la comida? ¿Qué te ha parecido? Bueno, lo mío bien. Luego he visto cosas extrañas. Sí, se ha quedado con hambre. Te lo va a hacer un make. Me he quedado con hambre. Estoy comiendo mis sobras y me voy a coger un campero. ¿En serio? Qué loco. ¿Qué te parece la comida? ¿Qué te parece la comida? A mí lo que me interesa es la comida. Abundante. Mira, mira, graba esto. Graba esto. No tiene ni un movimiento. O sea, es que... Podrido. Se mueve compacto. Cuéntanos tú. ¿La comida qué te ha parecido? Abundante. ¿Abundante? ¿Pero qué coño es? ¿Pero buena o no? Abundante. ¿Qué se supone que es? Es carne podrida. Es carne podrida. ¿Qué te ha parecido la comida, tío? Cuéntanos. Curry. Va bien. ¿Va bien? No, era el curry. Va bien. Mira, un poco de insacisfecho. Te lo va a hacer un make. Sí. Eso hay que esperar al postre ahora. Entiendo, entiendo. Eso, chile. ¿Un saludito? Eder. Esto. Eder, que eso es chile. Después de la droga en los platos. De ir súper mamados, de ir súper metidos, de todo. Siente el calor de repente. Me la mareo y todo. Joder. ¿Qué va a pensar de nosotros la gente? Sería brutal. Niños, la droga es mucho. No la toméis. Dejádmela. No la hagáis. Dejádmela a mí. Yo soy una buena persona, ¿eh? Me dicen que Dios ayuda a que madruga. Yo no madrugo nunca para que ayuden a los demás. Te lo va a hacer un make. Qué profundo. Eder, qué profundo eres, tío. Me ha costado. No hay dos. ¿Sabéis que estas frases que estáis diciendo son típicos de... ¡Guau! ¡Guau! Si vomitas, tú me ha costado. No entiendo, tío. No entiendo. ¿Te han traído el café con leche al final? Por fin. Por fin. ¿Cuánto has tenido que esperar? Me hago sorbes. Me hago sorbes. Bueno, ahora. Te lo voy a hacer un make. Interesante. ¿A dónde ha ido? Al baño. ¿A qué ha ido? No sé. Te ha caído el calor de repente. Me ha marido y todo. Me ha robado chocolate y ahora ir al baño, pues imagínate. Te ha caído el calor de repente. Tienen Facebook. Putas. Tienen Facebook. Super putas. Tienen Facebook. Super drogaos. Tienen Facebook. Lo que queráis. Tienen Facebook. Antes y después. Tienen Facebook. A ver, no es por criticar. Tienen Facebook. Es un comentario así curioso. Tienen Facebook. Os da vergüenza en Facebook y luego tenéis un montón de fotos en Facebook. Te lo voy a hacer.